Buenos días queridos hermanos, hoy 10 de noviembre queremos recordar tres enseñanzas de San León Magno. Alrededor del año 452 la península itálica tiembla frente a los hunos, capitaneados por Atila, gran parte del norte de Italia ya ha caído en manos del invasor. Las ciudades de Aquilea, Padua y Milán han sido conquistadas, saqueadas y rasadas al suelo. Ahora Atila prosigue su avance, está cerca de Manto, sobre el río Minicio. Allí la historia se detiene y se forma. León Magno, elegido papa 12 años antes, encabeza una delegación de Roma. Se encuentra con Atila y lo disuade de proseguir la guerra de invasión. La leyenda retomada después por Rafael en los frescos de las estancias, narra que el rey de los hunos se retira tras haber visto aparecer detrás de León a los apóstoles Pedro y Pablo, armados con espadas. Tres años después, en el año 455, una vez más el papa Magno, si bien desarmado, detiene a las puertas de Roma, a los vándalos de África, guiados por el rey Genserico. Gracias a su intervención, la ciudad sí es saqueada, pero no incendiada. Permanece de pie en las basílicas de Pedro y Pablo y Juan, en las que encuentra refugio gran parte de la población, que así ha salvado la vida. Pero la vida de León no se explica solo en el empeño por la paz. Llevando adelante con coraje y sin detenerse, el pontífice también se dedica mucho a la tutela de la doctrina. Es él, en efecto, el que inspira el concilio ecuménico de Calcedonia, que reconoce y afirma la unión en Cristo de las dos naturalezas, humana y divina, rechazando la herejía de Eutiquio, que niega la esencia humana del Hijo de Dios. La intervención de León en el concilio se produce a través de un texto doctrinal fundamental, el tomo a Flaviano, obispo de Constantinople. El documento es leído públicamente a los 350 padres conciliares que lo acogen por aclamación afirmando, Pedro ha hablado por boca de León, León ha enseñado según la piedad y la verdad. León también fue un gran teólogo y pastor, defensor y promotor del primado de Roma. El pontífice deja a la historia casi 100 sermones y casi 150 cartas, demostrándose así tanto teólogo cuanto pastor, atento a la comunión entre las diversas iglesias, sin olvidarse de las necesidades de los fieles. En efecto, para ellos, anima las obras de caridad en una Roma doblegada por las carestías, la pobreza, las injusticias y las supersticiones paganas. Lleva adelante todas las acciones indispensables, tal como se lee en sus escritos, para tener justicia con constancia y ofrecer amorosamente a la clemencia, puesto que sin Cristo no podemos nada, pero con él lo podemos todo. Un papa que pasa la historia. Nacido en la Tullía y convertido en diácono de la iglesia de Roma, alrededor del 430, en el 440 León es enviado por la emperatriz Gala Placidia a pacificar Gali, contendida entre el general Flavio y el prefecto del pretorio Albino. Pocos meses después muere el papa Cicto III y le sucede a León su consejero. La consagración como pontífice, el número 45 de la historia de la iglesia, se produce el 29 de septiembre del 440. Su pontificado duró 21 años. Reunió diversos récords. Primero obispo de Roma que lleva el nombre de León, primer sucesor de Pedro en ser llamado Magno. Primer papa de quien nos han llegado la predicación. También es uno de los dos únicos pontífices. El otro es Gregorio Magno, que ha recibido en 1754, por voluntad de Benedicto XIV, el título de doctor de la iglesia. Su muerte se produjo el 10 de noviembre del 461. Según algunos historiadores, León Magno también fue el primer papa en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. Aún hoy sus reliquias se conservan en San Pedro, concretamente en la capilla de la Virgen de las Columnas. Tres cosas que nos enseña hoy San León Magno. En primer lugar, a buscar la paz. En estos tiempos de guerra pensemos en cómo reconciliar a nuestros hermanos con Dios y a nosotros mismos con nuestros hermanos. En segundo lugar, nos enseña a anunciar la humanidad y divinidad de Cristo. A través del concilio, este pontífice nos ha dejado algo muy importante. Que el Hijo de Dios es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y muchas veces nos olvidamos de esto, de que Jesús tuvo un corazón humano. Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús se alegró. Y creo que la humanidad de Jesús es clave en nuestra predicación. Como decía el Papa Francisco, hoy ya la gente no se preocupa si Dios existe o no, sino si Dios existe, ¿qué le dice a mi vida? ¿Y qué cambia mi vida sabiendo que Dios existe? San León nos invita a anunciar que Dios se hizo cercano a nosotros, que Él es el Emanuel. Y en tercer lugar, nos quedamos con una frase de San León Magno que nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. San León Magno ruega por nosotros. San León Magno ruega por nosotros.